Un día está pasando, ya no iba a ser nada. No cuidamos mucho de instalaciones, pero lo primordial es nuestra seguridad. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos señores ya tenían entendido que no tenían que entrar. Sabemos que ninguna autoridad puede hacer aclaro. ¿Más? Ahora el coche está parando. ¿Tenía que vinerte con el señor Vicente Urbino? No, y tenía todavía muchos. No, no, no. Él estaba ahí en el arco. Ah, mi chivada también. Ahí está, ahí está escalando. Sí, ahora que venga él. ¿Por qué no se lo llevan? ¿Por qué tiene esa ilusión? ¿O desde alguien? No, no, no. Se supone que debe de tener dueño. Sí, tiene dueño, pero ya me dijeron que ahí meten nuestros carros. Se lo ponen ahí fuera. No, no, no. Ya lo pedí. Pero este ya nos, este, ya nos encarga la, se nos encarga la policía. Pero de cualquier modo yo le voy a pasar el trato. Sí, ganó. Sí, pues, salga menos para hacer las solicitudes. O como lo que hace a veces los dueños, el tráiler va y deja la caja allá abajo y deja el tráiler y no nos afecta nada. Yo no dudo de que se ponga, de la palabra de Dios. No está haciendo nada. Se pone las manos a la policía. Pero no, no creo, no creo, no creo que esté, o sea, si finalmente está hablando con su dirigente para explicarle la situación. Pero no las cosas que parecen malas, ¿no? O sea, ya estamos todos los de la verdad que está hablando. O sea, ahorita que venga y hay que nos indique con quién habla, igual y está hablando con el director de nosotros cuando está hablando con el de ellos. O sea, es que, mire, es lo mismo, pero nada más mucho. Ustedes deben de hablar en frente de los ciudadanos atendiendo a las peticiones más duritas. ¿O no? Sí. Ya sé que ustedes ponen las manos a la policía. ¿Por qué no lo conocen? ¿Por qué no lo conocen? ¿Por qué no lo conocen? Sí, por qué no lo conocen. El hecho de que nos estén grabando de manera como nos está haciendo el señor, nosotros hemos sacado la cámara, el teléfono y lo hacemos así. ¿Por qué no lo conocen? 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 Yo sé hablarles de todo eso y sé detectar dónde nos está haciendo. Entonces, digo, finalmente, si es... O sea, contamos mayoría, por qué no nos acercamos mucho, digo, no creo que nos corran. ¡Rafa! ¡Vamos! Yo creo que esta situación se torna complicada más si nos enfrentamos. Pudiera ser que es más prudente que se fuera, pudiera ser que no. Pero aquí no, aquí con tantas opiniones no podemos llegar a volver a tener un diálogo de lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a retomar estas pláticas. Por eso, por eso le digo, aquí lo más importante es que si ellos tienen, de acuerdo a lo legal, tienen un derrotero, una ruta la tienen autorizada, no sé quién hizo el estudio o cómo se lo otorgaron, pero lo tienen. Pero como tal es después, será después de lo que ustedes tienen. Aquí, vaya, no podemos nosotros ser de las dos partes, no podemos imponer una asociación, tenemos que buscar una media para que tanto ustedes, porque sí lo han sido vergonzados de la misma situación, y ellos se sigan haciendo. No, 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 es desgrado. De hecho ya lo vieron. Ahora, déjeme hablar, porque la autorización fue después del 3 de agosto, cuando ya el asociamiento ya estaba. Por eso, le repito, mire, esa situación, esa situación. Pues ya no es legal. No, no, es legal. Por eso, ya no es legal. ¿Quién nos puede decir si es legal o no? La misma autoridad, pero la que... Una abogada. Yo no le puedo decir, para mí, tanto su aseguramiento como el documento que ellos dan, para nosotros es legal, pero vaya, se tiene que verificar con la instancia correspondiente si es que ellos pueden prestar el servicio, si no lo pueden prestar, si es que se anula, no sé, como el problema, como lo que hemos visto con el agua, la luz, toda esa situación. Si los residentes no lo queremos, si ustedes, ¿en qué es lo que les digo yo hoy? ¿En qué es lo que les digo yo? Si ustedes no son autoridad competente para resolver este problema, entonces lo vamos a resolver. Si ustedes me dicen, usted me está diciendo que hay que ver a la autoridad, que hay que ver. Entonces, ya ven usted, porque dice que ahorita va a venir el subdirector, ¿no? De comunicaciones y transportes, tal vez. ¿Por qué no hacer la cita? No sé cómo se va a venir. Por eso se te ha dicho. Hacer la mesa de diálogo que dice para decirles que la comunidad, las personas, no quieren el transporte. Que está asegurado y demás. Porque usted le dijo a Laura que íbamos a ver la gente, ¿qué es lo que usted? Que le dijo a ver cómo se nos va a dar la agenda. Para ver miedos, pero sí, para seguir con la mesa. Usted mismo les dijo a ellos que donde se vean a las personas en las combis, las detengan. Entonces ya sabemos qué va a hacer cada persona, ¿no? Así es. Y si no lo hacen, lo hacen a nosotros. Le vuelvo a repetir. Usted tiene, hasta cierto punto, el derecho de ejercer lo que crea mejor a sus intereses. Las consecuencias también jurídicas hacia eso. Ustedes sabrán, porque pues obviamente no sé si lo sé, si sea por organización o en lo personal, no lo sé. Aquí lo que nosotros queremos evitar, a todas cuestas, es que ustedes tengan un enfrentamiento. No sé si lo quieran leer. Por eso, le repito, yo le pudiera decir, para mí, para que se acabe el problema, pues queme. Si el quemar una unidad es resolver el problema, pues quémela. O tres o cuatro. No, no lo sé, por eso. Por eso, yo no lo sé. Yo no lo sé. Igual, y si usted quema cuatro y la detienen, se va al Ministerio Público, pues también es su responsabilidad. Le vuelvo a repetir. ¿Y qué calidad moral tienen ustedes también? A ver, por eso. ¿Con qué calidad moral le están hablando? Por eso, le vuelvo a repetir, pues si usted sabe y conoce sus responsabilidades, también sabrá. Ustedes también saben sus responsabilidades, no las han ocupado. Por eso mismo, así sí lo hemos hecho. No, no, no lo han hecho. Por eso hemos estado platicando con ustedes. No, no lo han hecho. Hemos estado teniendo diálogos, hemos tenido, hemos estado muy al pendiente de lo que ustedes necesitan dentro del fraccionamiento. No me diga que no, porque ya hicimos un recorrido. El secretario ha estado con ustedes muy puntual en lo que se necesita. Estamos aquí, cada quien nos llama por teléfono, estamos aquí atendidos. No, es que no se han resuelto, pero no se han resuelto algunas cosas. El acto de presencia no indica la acción. Mire, yo no tengo ningún inconveniente en recibirlos hoy por la tarde y volvernos a sentar a platicar. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que tienen que hacer los encargados, es ver con comunicaciones y transportes, cómo va a solucionar él el problema. Porque el problema es estatal, no es municipal. Nosotros no autorizamos los derroteros, ni damos la denuncia. Ustedes afortunadamente ustedes son la primera autoridad. Por eso es que nosotros aquí estamos volviendo a hacer lo mismo. No, pero no lo firmó. A ver, ustedes lo vieron en la firma de la presidenta nuestra. Ustedes lo vieron. Sí lo vieron, sí lo vieron. Pero no nos lo dejaron bien. Pues eran tres hojas nada más, las que deshacen. Es más, ni siquiera nos dieron copia. Por eso, por eso, hay tres, ¿por qué? Porque nada más fue, quedamos que íbamos a hacer una segunda reunión. Incluso les íbamos a preguntar sobre la opción. De hecho, la intención de ellos no es entrar al fraccionamiento como tal. Pero, a ver, pasa. A ver, le voy a comentar cuál es la opción que ellos plantean. Ellos pretenden dar el servicio no por dentro, por fuera del fraccionamiento. A ver, por eso, a ver, por eso, es que si no, no voy a acabar. O sea, si ustedes van a decir, ¿por qué entran? Pues, ¿por qué entran? Porque quieren trabajar. Esa es la respuesta. Es que ellos han visto arretar a los que vivimos aquí. Por eso, le vuelvo a repetir. A ver, a ver, por eso, si no, a ver. A ver, vamos a escuchar ya. ¿Cuál es la intención de la Ruta 74? Es seguir prestando el servicio que lo hacen por fuera, pero el que la quinta y sexta sección le habiliten, y de hecho no lo harían ustedes, lo harían ellos mismos, los accesos por fuera a la altura de la secundaria y hasta el final, que es el parque. Que si ustedes lo ven ahorita, en la secundaria no hay una barda y al final tampoco existe una barda. Ellos se comprometían en la reunión a levantar las bardas y poner los portones para que en cuanto dejaran de prestar el servicio, cerraran. Los gastos que a ellos les ocasiona abrir y pasar por fuera los van a absorber totalmente ellos, alumbrando, poniendo las mismas. No, porque no lo hacen ni con la que tienen ahorita. A ver, le vuelvo a repetir. No, es que mira, aunque la intención de ellos sea buena, el aseguramiento está... Y ya te lo demostramos que... Permíteme, que tú como municipio no puedes ni siquiera tocar el parque que fueron a hacer el desastre y que hasta el día de hoy no han arreglado. Entonces, lo que deberían entender es que aunque sean su mejor intención, ahorita, en este momento, no se puede. Por eso, le vuelvo a repetir esta situación. Yo no soy el indicado para decirle si usted tiene la razón o ellos la tienen. Si esto se tiene que llegar, no sé, a una demanda o a un mandato judicial, que así lo hagan. ¿Quién lo va a hacer? Los interesados que son ustedes y los interesados que son ellos como empresa. Le vuelvo a repetir. Lo que yo quiero con estas pláticas y estar aquí es evitar que ustedes sigan chocando, evitar al decirle a él, ¿sabes qué? Pues no lo hagas. Mételos en taxi, como lo habíamos acordado. Seguir platicando. Si no se pudo hacer ahorita, bueno, seguir platicando. Pero aquí no, es que no debemos de perder de vista que al mandato les da. Otra vez, es volver a, mire, yo no le puedo, a ver. Es que no es de que hagamos una mesa de diálogo. Ya está el mandato y no pueden entrar. Por eso, le vuelvo a repetir esta situación. Como cualquier sentencia, se puede apelar. Usted tiene una, por eso, ¿quién lo tiene que hacer? Ellos como empresa. Pero antes no tiene por qué meterse. Le vuelvo a decirlo, le vuelvo a explicar. Ellos, así como ustedes tienen una situación legal, ellos tienen un documento legal. Que se cancela porque después se cancela. Pero no lo decido yo ni usted. No, pero ya está bien. Pero ya está bien. Que venga. No, ya está bien. No, ya está bien. Por eso, yo como le repito, yo ya le advertí, yo ya le dije en frente de ustedes la situación y la postura que estamos nosotros, de mutuo respeto. Si de alguna forma esto, su representante legal o el de ustedes, se acciona en una situación, en otra instancia, su derecho tienen. Y si nos dice quien nos tenga que decir que es válido y ellos pueden prestar el servicio, se los comunicarán. Y ustedes también sabrán qué hacer. Solamente quiero comentar algo. Esta ya es la segunda vez que se les comentó que no pueden hacerlo porque está asegurado. No es la primera, es la segunda y ustedes ya habían hablado con ellos. Entonces, aquí no es de, oye, es pórtate bien, pórtate bien. Ya se les comentó por qué no toman cartas en el asunto. Ya no es de 20, deben de seguir practicando. Otra vez. ¿Por qué estamos hablando de todo eso? Esta situación creo que ustedes ya la conocen. Porque no hay autoridad, papá. A ver, esta situación creo que ustedes la han expuesto y la hemos platicado muchas veces. Esta situación, a ver, por eso, permítame. ¿Cómo voy a tener autoridad sobre algo privado? No, pero sobre ellos sí. Por eso, esta es una situación. A ver, esta es una propiedad privada. A ver, entiéndame, esta es una propiedad privada. Yo no tengo derecho sobre ellos. Por eso, le voy a referir. ¿Quién es el interesado? ¿Quién es el interesado para el servicio? Si tú como autoridad ya se le das a los policías una vez y no te hacen caso, entonces, ¿de qué sirve sentarse a dialogar? Si vamos a volver al mismo. ¿Cómo los obligo? Nada más lo único que puedo hacer es poniendo las patrullas y ya. Pero van a prestar el servicio. Y eso está. Por eso. Seguro ayer, vi pasar cuatro o menos de cinco. Perdón. Lo que no... Yo creo, porque le seguimos dando vuelta a esto, tenemos el teléfono de las señoras que los representan. Si gustan, el día de hoy nos vemos a las seis de la tarde. ¿El gabinete quiere hacerse de seguridad? A las cinco. Sería hasta las siete. Si gustan, para volver a platicar esto, y que la persona que está encargada de esto, que es la persona que ha venido ahorita, le retome. Es que ya vamos a llegar a lo mismo. Allá vamos a hacer lo mismo. Mira, esto es simple. Esto es simple. No hay nada que platicar. Hay un mandato que no lo damos nosotros, lo da un juez. Ellos tienen que respetar lo que un juez federal lo dijo. Nada más. Nosotros estamos defendiendo lo que un juez federal está protegiendo, que es lo nuestro. Eso. Pero ¿quién se los tiene que notificar a ellos? Yo no. Un juez federal también les tiene que decir, ¿sabes qué no puede? Nosotros le estamos diciendo que hay un mandato federal, que ellos no pueden entrar. Pedimos apoyo de ustedes. Que averigüen ellos si es verdad o no. Acá no pueden entrar. Por eso ya se les... Entonces, ¿a qué vamos a sentar a dialogar? Porque hay un mandato federal. Ya se les comunicó, ya se les dijo de todas las formas, se les presentó. Igual, las señoras aquí están presentes. Hemos estado y no hemos negociado y hemos platicado nada fuera de lo que ustedes no conocen. Bueno, entonces, permítanme, por favor. A ver, entonces, entendiéndolo llanamente. Ustedes son la autoridad, ustedes ya hablaron con ellos, ellos reinciden, ¿es correcto? Sí. Bueno, entonces ellos reinciden, ya se los brincaron a ustedes. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer lo nuestro. Porque ya reincidieron. Así es. Ya no entienden a ustedes como autoridad. O sea, haga lo que crea usted conveniente. Bueno, está bien. Lo vamos a hacer. Nada más. O sea, así de simple, ya no. Habló el señor con ellos, les dijo que se los volvió a hablar. Sí. Así es. Y si no hacían caso, los oficiales van a invitarlos a retirarse. Si no hacen caso, lo que a nosotros compete, ya se lo dije y se lo dije enfrente. Por eso, por eso. Ahora, yo le comento, y se lo dije yo a él, si ustedes no hacen nada, si no hay autoridad que se haga responsable de esto, lo vamos a hacer nosotros. O sea, yo ya le encargo a él que les hiciera la invitación, si ellos vuelven a él. Si él no lo hace, por eso, le repito. Usted ya tiene el conocimiento de lo que se hace. Cada quien aquí tiene su responsabilidad y lo que tiene que hacer. Si ustedes dicen, yo hago y deshago, está bien. Yo no le puedo impedir esa situación. Sí la puedes impedir. Lo estamos haciendo, pero hemos estado, esta situación, desgraciadamente, no es que yo quiera y le diga, ¿sabes qué? Ya no entres. Como le vuelvo a repetir, ellos tienen un documento que no lo emite el ayuntamiento, lo emite el gobierno del estado. Porque nosotros todavía es más alto. Por eso. Es que le digo, no vamos a acabar así. Es como decir, tú lo tienes, yo lo tengo, sí, pero la misma autoridad determinará esto. Así como se está poniendo esto con nosotros. Mira, el quito se resuelve rápido, llegue a los municipios, botele el agua, que lo quito está, segura de y dice. Así lo he hecho, así lo dije. Le dije nada más que se esperara, que se esperara, porque tiene que venir la persona del gobierno de transportes para que arregle. Por eso me está esperando, no me está esperando porque yo le voy a dar, ¿va a venir a hablar con él? ¿Para eso aquí? Sí. Me imagino que sí, aquí la directora aquí. Que hablara con todos, ¿no? Yo creo que podemos esperarlo, ¿verdad? De hecho, yo aquí lo sigo esperando. Ok. Para hablar todos de una vez. Porque ella ya también tiene conocimiento y tiene que ser representante del transporte y aún así, me asombraron que le voy a dar. Rubén, ¿ya vienes? Sí, hablamos, hablamos, ¿no? ¿Ustedes ponen el orden? Oye, ¿ya vienes? No, pero nada más que no los exime de responsabilidad porque ya fueron advertidos. Y si no hace nada, no los exime de responsabilidad. No, es que ya hablaron de reincidencia, ya están siendo reincidentes. Sí, el detalle es que ya se les había invitado a que no lo hicieran. Eso lo que digo es la auditoría que hace ante una reincidencia, ¿nada? No, pero es lo que estamos esperando que se haga. Por eso ahorita estamos esperando a los alineados para ver qué va. No, 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 no. Pablo, cuéntame. Y la parte de ti. Ya, ya, ya. Ustedes también se van a pasar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.